Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDord Nos encontramos en un nuevo video del Total War Warhammer De la campaña con los elfos silvanos Vamos a atacar a Kendorf Como veis su ejército está muy mal porque le llevo asediando Muchos turnos así que la vamos a autorresolver Porque no tiene mucho sentido luchar esto la verdad Ganamos la batalla como veis Nos quedamos Vale nos quedamos sin infantería, atención Ojo porque esto puede ser muy importante Hostia chaval Casi 39.000 Y me da 2 de ámbar porque es una ciudad grande Uf lo siento pero me llevo la pasta eh Esta pasta me puede hacer crecer Una burrada en la campaña eh Pero una burrada Vale no se porque he hecho esto Porque no puedo moverme en realidad Eh uf Que buena esta no Vamos a volver Porque he empezado a crear aquí un ejército para Vamos a quitar esto porque no lo necesito Empecé a crear un ejército Para esta persona Pero lo que voy a hacer es Traerla aquí Y darle la infantería de este ejército Vamos a poner 2 aquí Una bailarina aquí Y por ahora vamos a pasar A ver que tal la La esta está empeorando ¿Por qué? Vale nada Vamos a pasar turno Pacto de navegación del clan Angrund Me parece perfecto Vale A ver Mi plan ahora mismo a corto plazo Era mejorar el gran árbol ¿Vale? El árbol De los elfos silvanos ¿Vale? Para eso necesito ámbar Y sé que no es contradictorio A que me haya descargado esta ciudad Porque como veis necesito 5 de ámbar Para el roble eterno He dicho el gran árbol No sé por qué Necesito 5 de ámbar Y ahora mismo tengo 0 Pero es que 40.000 O sea es una burrada Una auténtica burrada Vamos a mejorar Esto Y por ahora ya Vale Metemos aquí 3 de estas Y este que vaya volviendo Me imagino que será más rápido Así Vale exacto Volvemos para acá Aquí este jarrito me lo tengo que cargar Porque si no va a dar muchísimos problemas Así que Voy a tener que utilizar este Aunque no quiera Pero bueno Lo voy a tener que utilizar A ver si no se va Porque los hombres de bestia Son muy coñazo en este juego Pero muy coñazo Hasta tanto rato Desaparece de repente Luego vuelven Facto de una agresión Y me pide 3.000 pavos O sea 3.000 Pues vale No sé por qué me lo pide Porque no estamos en guerra O sea no sé En ningún momento Me he acercado a los A los orcos Pero vamos Que me pida lo que quiera Que no se lo voy a dar Vale me va a atacar la ciudad Esta me cago en la leche A ver si puedo volver Lo más rápido posible Es que tiene todo lo jarto No puedo luchar ahora mismo Contra ellos Si no saco aquí arqueros Pero es que En el siguiente turno Me va a atacar Se va a ir A lo mejor Si recluto aquí arqueros Puedo hacer un ataque suicida Para dejarles en plan Super débil A este ejército Y después rematarle Con este Es una opción La verdad es que con este No tengo infantería Y eso me da Y eso es un problema Muy serio O sea no tener Ni una maldita Unidad de infantería Madre mía Tengo que tener Muchísimo cuidado Con este Con este Porque me puede dar Muchísimos problemas Pero muchísimos Muchísimos Y encima viene otro Vale Vamos a Encima no puedo Me cago en la leche Tío Vale Si Vale Vamos Para acá Entro Bueno No puedo Con estos Hombres Vale Vale Unse de la guerra Contra Estos son tontos Tío Vale Perfecto Esto es un paso Muy importante Para que se conviertan En ¿Cómo se dice? No vasalles No Es en confederación Hacer una confederación Convertirse en tributo En un estado tributario Así que vamos a A ver Vamos a ver Que hacemos A ver Vale Perfecto Ha caído Uh Que bien La auto Resolvemos Está super ganada Encima no tengo infantería Yo no quiero luchar Esto sin infantería La verdad Vale Perfecto Les hemos cargado Uno de los dos ejércitos Que estaban rondando Por nuestra ciudad Nos dan 1239 Vale Y nos pueden dar No Liderazgo Quiero liderazgo El otro se ha pirado Por lo Ah Que pena Tío Eh Vale Vamos a Vamos a mejorar El tiempo de recarga A ver que Vale Vamos a hacer Lo que he dicho No No al revés Al revés Eh Vamos a darle Toda la infantería Se la vamos a dar A estos Vale 18 Y le vamos a dar También Eh 18 Y faltan dos A ver Dos Vamos a ver Dos Gracias Vale Esto lo vamos a quitar Y a esta mujer Eh También Vale Porque tengo Vale Tengo menos uno de ámbar Ahora mismo Eso es un problema Muy grande Así que vamos a Reconquistar esta ciudad Vale He caído en su trampa Y encima Y encima Eh Les gano Vale Vamos a Autoresolverla O sea Esto Esta paliza tremenda Vamos Eh 900 de tesoro Vamos a cogerlos Vale Y me toca A mi No Me toca Le toca Le toca Le encima estaba En modo de marcha Ojo eh Ojo porque Eso Hace que mis tropas Estén cansadas Vale Eh Vamos a darle A munición Pasamos turno Que bien Que hemos atacado Esto Espero que no se vayan O si se van Que les puede atacar Es que se van a ir Para el sur Seguramente Y se van a ir A cuenca A ver A ver Se van Oh que me atacan En plan Último ataque Suicida La desesperada Pues perfecto Que bien Uh 1800 de bote Y aquí me dan Nah Liderazgo quiero Ahora Genial Facción destruida Perfecto Madre mía Que bien me ha salido Esta jugada Eh Vale Conquistamos la ciudad Otra vez Pagamos 4000 No me importa Y vamos a poner aquí Eh Vale Nada Porque primero hay que hacer esto Vale Perfecto Vamos a No se cual de los dos Coger O sea Puedo hacer los dos En realidad No se puede construir esta Vale No es que es aquí Vale Vamos a hacer este Y este Ya está Me quedan todavía 25.000 de pasta Que es muchísimo dinero Vamos a mejorar A nuestro líder Orión Eh Que vamos a darle A ver Le quiero dar Armadura Eh Vamos a darle Un poco de velocidad También Es que quiero que sea La primera rama Me parece fundamental Para Los elfos silvanos Y sobre todo Para Obviamente Para el líder De los elfos silvanos Para El general De los elfos silvanos Pero Me parece fundamental Luego obviamente La armadura también es fundamental O sea Eso está clarísimo Alianza militar Uh Pues perfecto Luego no lo hago Ni puto caso Y ya está Aquí Vale Perfecto Este me está robando Creo Vale Quiero ingresos Ahora mismo Espere Vale No Esto no es Vale Puedo mejorar esto Pero es que me quedo sin ámbar Eh De todas formas Tendría que tener Hasta más negativo Vale No Está bien Está bien Hostia Chaval Pero que solo es uno Vale Nos vamos para acá A por este hombre De aquí Eh Vamos a mejorar Aunque me quede con cero De ámbar Pero vamos aquí Y no sé por qué se ha metido este hombre aquí Porque yo creo que ya está medio muerto Debe ser algo de eso A ver Este como está Mejorando Está mejorando Está mejorando No tiene mucho sentido para mí Que no pueda tener Eh No puedo comerciar con estos de aquí Pero bueno En fin Eh Vamos a pasar de turno No puedo hacer nada más Está saliendo Un capítulo Muy interesante O sea Sé que no ha habido batalla La va a ver No os preocupéis Siempre intento poner batallas Y siempre va a haber batallas Y siempre va a intentar poner batallas En todos los capítulos que haga He podido luchar la otra Manual Sí, la verdad es que sí Puede haberlo hecho Pero bueno Eh Vale Vale Podemos mejorar esto ahora Si me cuesta 4.500 Lo hacemos Eh Vamos a meternos en la ciudad Para que se recuperen Todas las tropas Que así se recuperan Mucho más rápido Y luego vamos a intentar Ir a por esta ciudad Eh Vale Joder Es que estamos Miento en popa Ahora mismo Eh La alianza Vale Alianza defensiva Espérate Y si le pagamos O sea Es que Quiero Acelerar un poco Todo este proceso De Las alianzas defensivas Tus exigencias Tus ofertas Mierda Eh Ofrecer pago A ver Buah Es que ni con esto En serio No sé No entiendo En fin Habrá alguno De estos de Eh Tilea Reinos fronterizos Piles verdes Nada Enanos Más Más 30 Con todas las facciones Eh Nanana Nada Vale Eh Pues nada Vale Vamos a A ver Con este puedo hacer algo Con el imperio No puedo hacer nada Vale Eh Lo dicho Me voy a meter en la ciudad Que me parece que ya estoy dentro Si exacto Exacto Vale Eh Mi próximo Objetivo Ya que He mejorado tan rápido Gracias a la pasta Que me ha dado la ciudad De ahí De los reinos fronterizos Es conquistar ciudades Para Eh Pillar ámbar Básicamente Y Eh Subir el nivel Del roble eterno ¿Vale? ¿Por qué? Vale ¿Qué pasa? Vale El caos Vale Vale Nos vamos otra vez A nuestro sitio Me ha dado 9 de De ámbar Podemos mejorar El árbol eterno Vamos a mejorarlo ¿No? Así tranquilamente Eh Vale Mira En dos turnos Ya está todo recuperado Todo mi ejército Todo recuperado Me parece perfecto Y encima Podemos mejorar El roble eterno Que es muchísimo mejor Así que Vamos a esperar A que se mejore O sea que se recupere El ejército Para hacer otra avanzadilla Por el Sureste Sur Y atacar a otras facciones Vale Ahora porque tengo Menos 6 Tío Vale Eso tiene pinta De que es una especie De hugazo O algo Vale Tengo menos 1 Ahora Vale Necesito conquistar Algo ya Eh Necesito Necesito conquistar Esta ciudad ya A ver Vamos a ver Venga Vamos 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 Necesito Vale A ver Que quiere este Tratado de paz Que me vas a pagar Eh Vale Sus ofertas Sus exigencias Espérate 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 Porque me parece Que la estoy liando No 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 Pensaba que Era que yo le pagaba A él No 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 Creo que no A ver Me estoy rayando Al mazo Vale En el siguiente turno Ya vamos a conquistar La ciudad esta Grimhold Y así podemos quedarnos En En cero Con ambar Con el ambar Que es No O sea Quedar sin negativo Con el ambar Es una mierda Sinceramente Vale Reinos fronterizos Destruidos Encima justo Que paga antes Ahí Vale Vamos a Coger Grimhold Vale Me dio Jodido Vale Y Ya podemos Mejorar esto Que me da dinero Me da Doscientos de dinero Esto me da Ingresos Que también Es pasta Y vamos a ver Esto que era Guardia Eterna Con escudos Uf Eso es muy interesante O caballería También No sé que hacer Porque pasta Tengo todo Esto Uf Me parece que voy a tirar Por La caballería Vamos a tirar por la caballería Vamos La guardia Eterna Con escudo Me parece súper importante También Pero Ahora mismo Necesito caballería Solo tengo una Y es la que me dieron Al principio De la campaña O sea necesito Y me parece más importante La caballería Que tener escudo Con la guardia Eterna Que ya tengo un guardia Eterna Pero con escudo Mucho mejor Porque para más proyectiles Tiene más defensa Y tal Vale Vamos a poner aquí A ver Vale Ya tenemos aquí Todo el ámbar Nos piramos Vamos a volvernos A la ciudad Esta Vale Pasamos turno Hemos avanzado muchísimo Fuera bromas O sea Gracias a Y todo gracias a la pasta Esta Menos mal que no he cogido el ámbar Y gracias a que Hemos matado Al cuerno rojo Creo que se llamaba Que eran Hombres bestia Y Y nos han dado Muchísimo Muchísimo dinero ¿Dónde está tío? Y Uf Han destruido Uf Que han destruido Carcason Chaval Vale Tengo que curarme Ya rápido O sea No sé lo que es Pero Uf Facción encontrada Robocráneos Uf Atención Vale Es de Carac Un ojo O sea Son los orcos ¿Están avanzando un huevo Los orcos o qué? Vale Vale Atención Si le damos Mucha pasta Bueno Tampoco tengo Mucha Ya No Vale Vale Tengo que Hacer que se recupere Mi ejército Para poder luchar Contra lo que viene Por el sur Bueno y por el norte También Bueno el noreste Mejor dicho Más o menos Eh Pfff Nos están rodeando Los orcos Ojo eh Porque eso puede ser Importante Y puede ser Puede ser Una putada Básicamente Hablando en plata Vale Los Ya puedo con estos Eh Vale Vamos a hacer una cosa Uff Es que no tengo caballería Chaval Tengo Vale Vamos a quitar Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uno de este Y Este lo voy a quitar Vale Podría haber hecho antes otra cosa Que es mezclarlo con todo Y luego quitarlo Vale Vamos a reclutar Dos de caballería Pero espérate Puedo reclutar Vale Esta unidad Requiere un edificio secundario Que es cripta del arquero Vale No lo puedo reclutar Porque está petado Y va Lo dicho Vamos a reclutarlo aquí Imagino que se lo podré No lo puedo las dos Vale A ver Que más tengo para reclutar Uff Uff Estas son muy buenas Amistas me encantan Exploradores del bosque A ver Eh Nada Vamos a pillar dos Dos de estos Que los necesitamos Sí o sí Como el comer Necesitamos caballería Pero ya Dañado Un edificio dañado Vale A ver Se aproxima Batalla Batalla Y batalla Difícil Porque los orcos Siempre que vienen O sea No vienen ejércitos de 10 Vienen ejércitos Generalmente Completos de 20 O 18 Por ahí como poco Bueno Este parece que tiene Menos de 18 Y me va a atacar Encima de la ciudad Aquí ¿Dónde está? Está aquí Y el otro tío ¿Dónde estará? Eh Vamos a poner Esto Y voy a conquistar Esta ciudad Cuando pueda La conquisto Cuando se me recupere El ejército entero La conquisto Voy abajo Al sur Y la conquisto Lo malo es que Esto de aquí O espérate Vamos a hacer una cosa Así de tranquis Reclutamos a un señor Y este señor No Perdona Vamos a ver Y este señor Que venga para acá Vale ¿Qué pasa con nosotros? Estamos empleando Porque tenemos Gran poder Que en realidad Somos menos poderosos Que ellos Pero bueno Aquí igual Bueno Y con nuestro tratado Con Carcassonne Y Bretonnia Y aquí Igual Los tres Vale Pues pasamos turno En el siguiente Vamos a bajar ya Conquistar El castillo De Carcassonne Porque encima Me da dos De De Ámbar Atención Porque he oído Una ciudad Destruyéndose No sé de dónde De por aquí Me suena que Escucha por el Por el Por la izquierda Por el oeste Rápido Vale Esto está Lleno de corrupción Vale Pues no sé Qué ha pasado Me han destruido Algo a mí Ah Me han quitado Una ciudad Ah Pues me cago En la leche ¿No? Vale Vamos a A pasar turno Ya al siguiente Conquistamos La ciudad De Carcassonne El castillo De Carcassonne Voy a ir a por Más adelante A por el A por el Orgo que me ha quitado La ciudad Para destruirle Básicamente Matarle Y Recuperar mi ciudad Alianza defensiva Me parece perfecto Vale Poco a poco Vamos consiguiendo Que los elfos Ir van a ir Uniéndonos Básicamente Eh No hacer nada Vale Eh Que puedo mejorar Vale La caballería Vamos a mejorarla Uf Si me adelanto Me adelanto Me adelanto Me adelanto Uh Qué puta Oh No tengo No 7000 Viste que Esto es Bretonia ¿No? Esto es Bretonia Tío Me lo va a quitar El puto castillo Bretonia Me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Ah Qué putada Tío Pues nada Qué bajón Eh Vale Vamos a pasar Turno A lo mejor Tampoco Tiene dinero Pero bueno Es que es la IA La IA Siempre tiene dinero Para todo Entonces Ah Por Dios Vale Ya lo habrán construido ¿No? Ya la Vale Ya se le ha quedado Nah Pues esta Fuera La desmovilizamos Y vamos a mejorar Esto ¿No? Es que incluso Podría quitar Otro más arquero Que tengo ocho Es que tengo Arqueros En realidad Y reclutar Otro de caballería Y vamos a ir ya Por este jardín De aquí Cuando reclutemos Esto Venga Vamos Que queremos Guerra Joder Queremos Guerra Vale Hombres bestias Siguen vivos No sé cómo A ver si es que Los hombres bestias Nacen y renacen Todo el rato Unirse Contra quién? Contra Carcassonne Carcassonne ¿Qué hace Carcassonne ahí? Manda a cien Manda a mil Gracias Vale Carcassonne Solo le queda Uh Ah no 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 Uh pero está conquistando Carcassonne Esto no es suyo Del inicio me parece Vamos a ver cómo está La diplomacia Entre nosotros Empeorando ¿Por qué? Si somos Ah es que este no es aliado O sea Tenemos alianza militar Y en serio no me dais Acceso militar Tío Es que es muy triste Vale Vamos a por Este ejército de aquí Esta batalla Si llego Porque también va a los enanos La haré manualmente Sea contra quien sea Vale Estos los enanos se pidan Vale perfecto Eh A ver Uf Es que Ackendorf Me ha dado casi 40.000 de dinero Imaginaos lo que tiene que costar Reconstruir la ciudad Yo creo que tiene que costar Una pasta Uf Confederación entre Betona Y Carcassonne Chaval Vale Bretonnia no existe ¿Esto es ciudad de los enanos ¿Esto es ciudad de los enanos? ¿En serio? Si Me quedo justo ahí Pero bueno Tenemos Me parece que tenemos Acceso militar O deberíamos tenerlo Porque si no Somos muy estúpidos Estamos pasando el uno El otro todo el rato Por el territorio nuestro Y no tenemos acceso militar ¿Sabes? Pero bueno Vale Chicos Me parece que Bueno El siguiente turno no Porque no llegamos Me parece que no llegamos Pero en el siguiente Si que tenemos batalla Y además es en ciudad Bueno No creo que sea ciudad Porque no tendrán todavía Las murallas construidas Pero No, no, no Ojo Ojo Que me acabo de dar cuenta Que no me ha quitado la ciudad Que está asediado O sea Está Eh Acampado Madre mía Me doy cuenta Sitio horas después ¿Sabes? Vale Vamos a dejarlo Ahí En mi zona Por si acaso ¿Quién es este? Vale, vale Eh ¿Qué coño? Vamos a acercar más Por si acaso A ver si luego Que me conozco este juego Y luego a lo mejor No llego Por magia divina Que se me acorta El movimiento de campaña Porque sí Y luego no llego ¿Sabes? Vale Vale Vale, chicos Espero que este no me la líe Y vaya por Vale, perfecto Perfecto Se va, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Llego O sea Ahí llego No me fastidies Llego Vale, llego Declaramos la guerra Declaramos la guerra Y atacamos Se va, tío Vale, llego Oh, que bien llego Luchamos Venga, chicos Batalla Es muy facilita Pero vamos a lucharla Porque si no Al final A lo tonto No tenemos batalla En este En este capítulo Vale Como decía Vamos a luchar esto Por si acaso No tenemos más batallas En el En esta campaña En este En esta campaña Tampoco En En este En este capítulo Vale Ahí 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 Esto es el 4 Y esto es el 5 Vale, vamos a poner Vamos a hacer una Una Esta rara Vale Rara entre comillas Vamos a hacer esto Un momento Que quiero hacer una cosa Vale Vamos aquí Este se va a poner Un poco más lejos Este se va a poner aquí Un poco lejos Mi general es aquí Y mi caballería Se va a poner Aquí Vamos a poner esto Activar esto Vamos a comenzar la batalla Vale ¿Por qué no Me atacan a mí? Vale ¿Estos son proyectiles? No Estos no son proyectiles Tiene velocidad 64 Y yo velocidad Vale En teoría Les tengo que violar Con velocidad En velocidad A estos Pavos Vale ¿Esto es un arquero? No Vale Esto se va Vale Vamos a avanzar Con el ejército Que los Orcos Están tocando Un poco la moral Vamos a llevar Este aquí No Tú Aquí Vale Vamos a tirar directamente A por estos Vale Vale No 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 Vale Esos Aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo veo Aquí hay uno Vale, vamos para esto Vale, ¿dónde está la otra caballería, tío? La que en teoría estaba aquí Vale Vale Vamos a disparar a esta caballería de aquí Esto es a esta Vamos a ver En serio, tío, se están juntando a la caballería Que no sé qué coño hace aquí, tío ¿Tú? ¿En serio, tío? ¿Pero qué está haciendo, tío? Oh, por Dios ¿Dónde está el general amigo, tío? No veo el general, tío, no sé dónde está Está aquí Vamos a disparar esto aquí Y vamos a hacer la jugada esta de... ¡Pum! ¡Vamos! ¡Cae! 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 ¡Venga! No le cae, tío No me lo puedo creer Vamos a ver Mis arqueros, ¿qué coño están haciendo, tío? Vale Hacemos esto Estas bailarinas entran aquí Estos disparan aquí Venga, vamos, vamos Que siempre que hago estas partidas de mierda La lío, tío Venga, vamos a hacer la de... Vale Hemos tenido demasiadas bajas, ¿eh? Pero bueno Bueno Finalizamos batalla Finalizamos batalla A ver cuántas bajas hemos tenido Vale Pues hemos tenido muchas bajas Demasiadas para mi gusto Vamos a darle liderazgo Vale, hemos acabado con el ejército entero Perfecto Hemos acabado con una facción Vale, guay Guay Vamos a mejorar a... Orión Vamos a darle velocidad Y... Vale, pues... Vamos a pasar de turno Vamos a meter a Orión en la ciudad Uh, estos están aquí reventando a los enanos, ¿eh? A ver qué... Vale, están ahora en... Acampados Así que... Vale, pues ya está Listo para servir Vale Vamos a meter aquí a... Vamos a ver Aquí a Orión Para que se recuperen antes las tropas Y chicos Lo vamos a dejar aquí Son 35 minutos más o menos de... De campaña De capítulo de hoy Es el cuarto Si no me equivoco El cuarto, sí Perfecto El cuarto Eh... Ha estado muy bien Muy interesante Solo hemos tenido la batalla manual Hemos tenido varias automáticas Eh... No ha sido una batalla muy buena La verdad Lo reconozco Estoy un poco todavía oxidado con las batallas Hacía mucho que no jugaba Total War Warhammer Antes de empezar esta campaña Así que poco a poco Iré practicando más y tal Y ya iréis viendo que Que cuando vengan batallas buenas Eh... Van a ser espectaculares Y vais a ver que Que he mejorado muchísimo Respecto al principio de esta campaña Porque Eh... A mi se me da mejor las batallas Que la organización de las ciudades Y que la... Todo lo que tiene que ser En plan campaña Por así decirlo ¿No? Pero bueno chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado